Se destapó el famoso tenista español Rafael Nadal y dejó muy poco a la imaginación al mostrar la nueva colección de ropa interior de un famoso diseñador. La presentación fue La Gran Manzana y ahí estuvo Daneida Polanco, veamos. Era el más esperado y así llegó Rafael Nadal al Parque Bryan. Y es que después de esas reveladoras imágenes, muchos querían ver de cerca el modelo del nuevo destape súper sensacional. Bueno, gracias. Bien, lo pasamos bien en el rodaje, nos divertimos, nos reímos y bueno, la verdad que creo que salió bien. Él es la nueva imagen de la colección de ropa interior para caballeros del diseñador Tommy Hilfiger, quien por supuesto no podía faltar. ¿Qué revolucionaste ahora en las redes sociales con esta campaña y este junte con Tommy? Cuéntanos. Bueno, la verdad que para mí es un honor ser parte de esta campaña de Tommy Hilfiger. ¿Qué se te hace más fácil a ti, jugar tenis o modelar así esas ropas así como más sexy? ¿Se te hace más fácil que...? Bueno, más fácil es... todo tiene su complicación, pero lo bueno es que en el tenis, cuando juegas un partido no tienes repetición, a la hora de hacer el rodaje puedes repetirlo las veces que quieras. ¿Sacarías tú una línea específica para mujeres? ¿Por qué te siguen tanto las mujeres? No lo sé. No lo sabe, no lo sabe, aprovecha, aprovecha. Por allí vimos a la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, quien se abre camino en el mundo de la moda aquí en Estados Unidos. Ahorita, perdón, ¿eh? ¿Qué es lo que estoy? Sigo con el blog, con Stereotype Miss, está muy padre porque es bilingüe, entonces todo lo hago en inglés y en español, con marcas también americanas, que eso está padrísimo, tanto como mexicanas, entonces como que me estoy abriendo un poco un paronorama diferente, digamos. Se rumoraba que llegaría Thalía, quien es íntima amiga de Hilfiger, pero el diseñador nos dijo que el artista estaba a solo cuadras, solucionando algunas cosillas de su colección de ropa. Concluyendo la alfombra, tanto Tommy Hilfiger como Nadal amenizaron un torneo de tenis a tiro libre, con un propósito primordial, pero también muy divertido con varias celebridades. Es todo de mi parte desde Nueva York, yo soy Daniela Polanco, Primer Impacto.